El pueblo es más poco y exquisito, también estará contribuyendo a evitar la destrucción de selvas y bosques de niebla. Ahí se los dejo la tarea. Imagina un dolor de cabeza. Imagina un dolor de migraña. Imagina mi veléctilo. Si mi veléctilo puede aliviar. El dolor de migraña, imagina lo que pueda hacer con tu dolor de cabeza. Número uno en ventas, Bioelectro, mi especialista en migraña y dolor de cabeza. Este medicamento para la migraña, en compras en farmacias magníficas, en las nuevas farmacias de los que no quieren más dolores de cabeza. Una nueva historia. Mira, utiliza el banquito. Una más para sus siestas de karaoke, de años, de bodas, de hijos. Está padrísimo. Mira ese cubo. Oye, todo esto lo tienes como novedad. Es una novedad para este 2015. Toda la ambientación para las fiestas, pelotas, sombreros, altifables. Mira, muñito. Todo este tipo de ambientación nos trabajan con nosotros. Todos los nuevos productos para los bikinis. Qué padrísimo se está aquí. Estamos viendo por qué las pandillas se producen siempre. Las pandillitas que se sufre. Cuéntanos cuáles son los paquetes que están manejando hoy. Seguimos en el mismo paquete por este mes de enero. 50 mil mandiles por 1.450 pesos. Tenemos la promoción de tu plaza general a los 15 mil mandiles por 1.450 pesos. También tenemos la promoción de borras, que son 30 borras y 50 pesos por 3.500 pesos. ¿A poco no flores se le pones superambientazo a tu piel? Exactamente, se la pones superbién. Lo que me encanta es que las fotos salen super de corazón. Canta, mi amor. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace muuuu. Canta. El día de hoy, está listo para los repetores porque me encanta el tema, ¿eh? Vamos a hablar de las capas o ponchos como normalmente es de las congeladas. Y como los ponchos, a mí me encanta adaptarle un cinto porque hay muchísima figura. Ojo, este tipo de capas o ponchos solamente es por la parte de adelante. Hay que dejar la parte de adelante. Para que se pueda dar figuras de movilidad en los brazos. Ay, Karim, no estás bueno tú. No, no Adrián. No, no, no. No, no." No, 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 no. No, no. No, 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 no. Venteron. Bueno. Así es好的. ¡Suscríbete al canal!